Hoy le canto al mundo y quiero gritar Que esta pasta nuestra nadie la debe tocar No queremos almas que son cadenas De tierras ajenas y sin libertad Pero ten cuidado hermano nos quiere incitar Toda esta alegría, toda esta felicidad Hay que alzar las voces, gritar fuerte al mundo Un canto profundo, un canto de paz Gritemos basta ya, hay que vivir en paz Basta ya, quiero vivir en paz Basta ya, hay que vivir en paz Basta ya, quiero vivir Vivir en paz Y quise arretro, quedo aquí Hoy le canto al mundo y quiero gritar Esta pasta nuestra nadie la debe tocar Niños y maestros, paz y armonía Un canto a la vida y a la libertad Pero ten cuidado hermano nos quiere incitar Toda esta alegría, toda esta felicidad Hay que alzar las voces, gritar fuerte al mundo Un canto profundo, un canto de paz Gritemos basta ya, hay que vivir en paz Basta ya, quiero vivir en paz Basta ya, hay que vivir en paz Basta ya, hay que vivir en paz Basta ya, hay que vivir en paz Basta ya, quiero vivir en paz Basta ya, hay que vivir en paz En Costa Rica vivimos libres y queremos seguir así Basta ya, hay que vivir en paz Basta ya, para ver Basta ya, hay que vivir en paz Gracias.